Se conoció que el ANMAT aprobó la fabricación del primer test argentino para la detección rápida de anticuerpos de COVID. Las tiras reactivas que permiten saber en 5 minutos si una persona tiene o no coronavirus son elaboradas, y acá el dato importante, por el laboratorio recuperado Pharmacop, también que esto se lo desarrolló junto con investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata y el INTI. Pero para hablar de este tema justamente tenemos ahora y le agradecemos a Florencia Ticeira, que es farmacéutica y directora técnica del laboratorio recuperado funcionando como una cooperativa Pharmacop. Florencia Canahuel te saluda en Radio Rebelde, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Bueno, primero escuchar lo que es la noticia que yo di en título, bueno, lo que se logró, qué es lo que, cómo, a dónde se va a usar, cómo lo hicieron, con quién, y después vamos a hablar un poco de lo que es la historia de Pharmacop. Pero primero, bueno, la noticia, qué es lo que se logró ayer. Bien, perfecto. Bueno, nosotros en el día lunes nos aprobaron el primer test serológico de detección de anticuerpos COVID íntegramente hecho por argentinos. Actualmente este tipo de tecnología se importaba de una multinacional, así que ese es como el primer dato. Este proyecto nosotros lo venimos haciendo desde abril del año pasado en un desarrollo conjunto con CONICET, con INTI, con inversionistas nacionales. Bueno, toda la parte de CONICET fue el desarrollo del producto, la parte nuestra fue el montaje de la planta. Bueno, fueron muchos meses de trabajo que terminaron en la aprobación de este producto finalmente. Ahí estamos, muy bien. Bueno, realmente una buena noticia que está dando vuelta, seguro que se enteraron. Bueno, vamos a Pharmacop porque es realmente muy interesante cómo es un laboratorio que se fundó en 1935, pero el problema sucedió, si mal acá no estoy leyendo, en el 2016, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el 2016? Y de ahí en adelante, ¿cómo ustedes pudieron revertir el cierre de su momento? Sí, así es. Roso César, que era el laboratorio que quebró, se fundó en 1935, fue uno de los primeros laboratorios nacionales, un laboratorio centenario, en su momento un laboratorio de vanguardia, fue el primer laboratorio que generó sueros en el país, fue el laboratorio que inventó los hilos reabsorbibles de sutura, efectivamente fue un laboratorio de vanguardia entre los primeros, que como muchas otras empresas, con el paso de las generaciones y de los años, la falta de inversión, la falta de preocupación por la empresa, hizo que se empiece a desinvertir primero y que después se empiecen con las suspensiones, con los despidos, con los atrasos en los pagos. Eso llevó a que a partir de 2016 se empezaron los conflictos, empezaron las tomas en ambas plantas productivas, empezaron las ventas fraudulentas, los trabajadores quedaron más de 200 trabajadores en la calle, y bueno, toda una pelea judicial que terminó en 2019 con la continuidad de la empresa en manos de los trabajadores, en la cooperativa Farmacop. Durante todo 2019 se estuvo levantando laboratorio porque las situaciones habían quedado desgastadas, además en el medio lo que hubo fue un cambio de legislación, o sea, AMAD con periodicidad cambia la normativa y la hace un poco más estricta, y en el medio de eso teníamos la estructura de un laboratorio muy viejo, con lo cual no solamente se tuvo que levantar el laboratorio, sino también ajustar a las nuevas normas, eso fue muy trabajoso. Y bueno, todo ese proceso se interrumpió en 2020, cuando en marzo empieza la pandemia, y tuvimos que reconvertirnos en productores de alcohol en gel, que era un insumo que en ese momento era sumamente caro, era sumamente escaso, y pudimos dar la primera solución productiva de Farmacop, y terminado ese proceso de habilitación de la planta y puesta en funcionamiento, comenzamos con este segundo proyecto que fue las tiras reactivas. Florencia, ¿qué tal? Carlos te saluda. Buenas tardes. Bien, no, yo quiero saber esto de las tiras reactivas porque es algo que yo venía pidiendo hace mucho tiempo para que para mí, no sé si resuelve todo, pero es el avance que estábamos necesitando, porque si vos en cinco minutos podés saber si lo tenés y no lo tenés, nos organiza la vida, bueno, me guardo, si lo tengo me guardo, si no, me quedo tranquilo. Ahora, ¿cómo funciona, cómo se consigue, cómo va a ser esta historia? Bien, muy bien. Lo primero que hay que aclarar es que este test lo que mide son anticuerpos IgG, que son los anticuerpos que se generan a partir de la semana de que uno está en contacto con el virus, así como parte de la respuesta inmune del cuerpo. Esto es importante porque no te dice directamente si vos estás infectado, o sea, si vos te da positivo este test, puede que estés cursando la enfermedad o puede que ya la hayas cursado, porque es un método indirecto. Lo que sí te permite es hacer una segmentación de la población entre quienes tienen anticuerpos y quienes no. Y a partir de saber si tenés anticuerpos, puedes hacer el segundo paso, que es rechequear si en ese momento vos estás infectado o no. Si vos te da negativo, quiere decir que directamente no tuviste contacto con el virus, y eso también ahorra un paso y ahorra plata. Esto como primera aclaración. Después en términos de cómo se va a conseguir, esto no se va a conseguir en farmacias, eso también hay que aclararlo, es de uso exclusivo de profesionales, fundamentalmente porque la información que arroja es muy sensible para el sistema sanitario argentino, no puedo hacerme el autotest y guardarme los resultados. Se va a hacer mediante profesionales de la salud, fundamentalmente bioquímicos, tanto en atención primaria de la salud como en controles sanitarios del estilo detectar o del estilo que se están realizando ahora a las personas que vuelven de las vacaciones. También está pensado para hacerse en empresas, para hacerse en eventos. Esta es un poco la idea del test, el poder de una población poder segmentarla entre quienes tienen o no tienen anticuerpos, y quienes tienen anticuerpos van a investigar un poquito más si es que están en ese momento ocultando la enfermedad o si es que ya la cursaron. Para mí es fabuloso esto que están haciendo ahora y me gustaría saber cómo funciona, cómo lo pensaron, por qué no se hizo antes en otro lado, cómo hicieron ustedes para lograrlo y cómo funciona. Bien, el test es un cassette muy similar, la metodología es muy similar a lo que son los test de embarazo. Es un cassette que tiene una tira por dentro, una tira reactiva, tiene un lugar, un pocillo en donde depositar la muestra, que es una gota de sangre. También se le agregan dos gotas de una solución que facilita el transporte de la muestra, la realización del test que hace que sea tan rápido. Y como decía, muy similar al test de embarazo, si aparece una raya es negativo, si aparecen dos rayas es positivo. En términos de cómo se ideó, bueno, esto viene como de la mano de varios ensayos que son similares. ¿Por qué no se había hecho antes? La realidad es que antes se importaba desde el oriente y, bueno, no había ningún inversor que ponga cabeza en eso. Quizás los grupos de investigación empezaron a pensar en otras vías y nosotros empezamos a trabajar un poco guiados por este grupo de investigación de CONICET de la Universidad Nacional de La Plata. Florencia, por último y agradeciéndote, nos contaste antes entonces que antes producían, ¿no?, antes de que sea cooperativa, producían una gran cantidad de medicamentos, 150 productos, estoy leyendo acá, y que ahora para el futuro ustedes tienen el desafío y es lo que quieren de volver a producirlos y que para esto falta una habilitación del ADMAT que no se está dando por la pandemia, ¿es así? Sí, nosotros durante todo 2019 se hicieron distintas inspecciones, fueron como inspecciones preparatorias, un poco así lo propuso la autoridad sanitaria, como había sido un laboratorio clausurado y es muy difícil que ADMAT llegue a clausurar un laboratorio, era porque había quedado a CESALO. Entonces lo que nos hicieron, nos propusieron, es un plan de ir de a poco avanzando. La empresa farmacéutica es muy compleja, tiene muchas particularidades, hay que cumplir con muchos estándares de calidad y bueno, era algo que se iba logrando de a poco. Nosotros en marzo del 2020 ya teníamos planeada una inspección, ya teníamos fecha, estaba todo listo, pero bueno, la pandemia lo interrumpió. Después de todo un año poniendo el espíritu y la voluntad en otros proyectos, claramente hay que volver a retomarlo, no solamente falta la inspección. Ahora bueno, muchas partes, es otra planta la de medicamentos y dejamos un poco de lado para poder centrarnos en los otros proyectos. Así que vamos a tener que volver a retomarlo, a hacer arreglos seguramente en la planta, a volver a retomar lo documental, que es muchas veces lo más trabajoso, no tiene que ver con la estructura, sino con los documentos que acompañan esa estructura. Así que ya pasado este proceso de las tiras, seguramente sea el próximo proyecto que encaremos, que un poco es el objetivo del laboratorio, ¿no? Ellos, desde que se recuperó el laboratorio, la idea es poder volver a producir esos medicamentos que tan emblemáticos son para nuestro país. Florencia, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Arriba Quemando el Sol en Radio Revente. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, que tengan un buen día. Gracias.